¿Te has preguntado qué come una estrella del hip-hop en la prisión? Te sorprenderá saber que Sean Diddy Combs, uno de los íconos más grandes de la música, ha visto su lujosa dieta transformarse tras su arresto en septiembre. Desde hamburguesas hasta filetes, su menú en prisión ha dado mucho de qué hablar. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir todos los detalles de la dieta de Diddy tras las rejas y cómo esta experiencia está cambiando su vida. Te lo contamos en Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Sigue sintonizado y no olvide seguirnos para más contenido. El pasado 16 de septiembre ha dejado al mundo del entretenimiento sorprendido, no solo por el peso de las acusaciones en su contra, sino también por los caminos radicales que ha tenido que enfrentar. Una de las pocas declaraciones del famoso productor desde la cárcel ha sido en torno a un aspecto que pocos imaginarían, su menú en prisión. Al ingresar al Centro de Detención Metropolitano, en Brooklyn, Diddy, conocido por su estilo de vida lujoso y extravagante, se encontró con una realidad completamente diferente. Aunque diseñado para cuidar la salud del corazón, dista mucho de los banquetes gourmet a los que estaba acostumbrado. Según los informes, Diddy se despierta a las 6 de la mañana, una rutina bastante alejada de las noches largas y fiestas a las que solía asistir en su época dorada. Su desayuno, aunque básico, está diseñado para proporcionar energía durante el día. Consiste en cereales, cócteles de frutas de temporada y pudín. Aunque no se especifica el sabor del pudín, es evidente que este tipo de comidas busca cumplir con los estándares nutricionales del sistema penitenciario, pero son muy diferentes a los desayunos que el rapero podría haber disfrutado en una de sus mansiones o en restaurantes de alta gama. Para alguien como Diddy, acostumbrado a desayunos elaborados y exclusivos, este cambio representa un choque cultural importante. Los cereales y las frutas, aunque saludables, están lejos del tipo de platillos extravagantes que solía consumir. Aún así, este menú está pensado para asegurar que los internos obtengan los nutrientes necesarios para mantener su salud, algo que se ve fundamental en un entorno como la prisión. A las 11 am, Diddy recibe su almuerzo. Este, como muchos describen, es casi como un segundo desayuno. A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, el almuerzo en la prisión no es el todo monotro. Hamburguesas con carnes rojas, tacos con diferentes proteínas y pescado al horno forman parte del menú regular. Este tipo de comida, aunque más elaborado que el desayuno, sigue siendo un gran contraste para alguien que antes podía darse el lujo de cenar en los mejores restaurantes del mundo. La combinación de proteínas animales y vegetales en su dieta es clave para mantener un equilibrio en su salud. Pero no deja de ser sorprendente que hasta los internos pueden disfrutar de alimentos como tacos y pescado, ya que a Diddy y los demás internos se les permite disfrutar de galletas, como postre. Aunque estas galletas probablemente no se asemejan a los que el rapero estaba acostumbrado a probar en sus eventos de gala, es un pequeño respiro en medio de una nueva rutina. Este tipo de menús busca brindar un nivel de satisfacción a los prisioneros, algo que puede resultar fundamental para mantener un buen estado de ánimo dentro de la cárcel. Sin embargo, la dieta general sigue siendo una poción dura para alguien que vivió rodeado de lujos. La última comida del día para Sean Diddy Combs es la cena, que suele servirse por la tarde, aunque no se especifica la hora exacta. Aquí la variedad parece ampliarse un poco más. Entre los platillos disponibles para los internos, se encuentran fajitas de pollo, pasta y filetes al gusto. Sin embargo, para aquellos que buscan opciones más saludables, también se ofrece un menú alternativo que incluye sopa de lentejas, tofu y fríjoles. Este menú está diseñado con la salud del corazón en mente, una necesidad que podría ser importante para alguien como Diddy, que seguramente está lidiando con altos niveles de estrés en este momento de su vida, algo que puede ser fundamental para su supervivencia y adaptación dentro del sistema penitenciario. A pesar de que la comida parece tener cierto nivel de variedad y enfoque nutricional, queda claro que para Diddy, acostumbrado a un estilo de vida donde todo era hecho a su medida, este menú representa un enorme ajuste. Para muchas personas, el cambio de dieta puede ser un ajuste difícil, pero para alguien que ha vivido rodeado de comodidades, este cambio puede tener un impacto aún mayor. La comida en prisión no solo representa una necesidad física, sino también una parte de rutina diaria que puede influir en el estado emocional y mental de los internos. El abogado de Diddy, Marc Agnifilo, mencionó en una entrevista que la comida es probablemente la parte más difícil del asunto para su cliente. A pesar de las preocupaciones legales que enfrenta, la pérdida de libertad y los cambios en su dieta pueden representar un desafío inesperado y profundo para alguien en su situación. Dira, acostumbrada a una vida de excesos y lujo, ahora se encuentra comiendo comidas básicas, lejos de las experiencias gastronómicas exclusivas que forman parte de su vida diaria. Este cambio drástico seguramente está influyendo en su estado de ánimo y en su proceso de adaptación dentro de la cárcel. El menú que enfrenta Shandy de Combs en prisión no es solo una lista de alimentos, es un recordatorio constante a la nueva realidad en la que vive. Las hamburguesas, fajitas y sopas que consume diariamente son un contraste evidente con la vida de lujo que llevaba antes de su arresto. Este menú no solo representa un cambio de su alimentación, sino también un reflejo de la transformación que ha sufrido su vida desde que entró en prisión. A pesar de que espera su juicio, Diddy deberá adaptarse a esta nueva rutina, una que no incluye los privilegios a los que está acostumbrado. Se ha convertido en uno de los pocos temas sobre los que he hecho comentarios públicos, lo que demuestra lo significativa que ha sido esta transición para él. La situación legal de Shandy de Combs ha puesto a la luz no solo el impacto de las acusaciones en su vida personal, sino también en la posible necesidad de hacer sacrificios financieros significativos. En medio de su tratamiento, se ha planteado la idea de que el famoso rapero podría haberse obligado a vender una parte de su extensa colección de propiedades para poder pagar su fianza y manejar las consecuencias económicas de su situación actual. Las acusaciones que enfrenta Diddy han alterado no solo su reputación, sino también su estabilidad económica. La fianza de 50 millones de dólares que se le ha impuesto es una suma considerable que podría forzar a Diddy a revaluar sus activos y tomar decisiones difíciles. A lo largo de su carrera, el rapero ha acumulado un portafolio impresionante que incluye mansiones de lujo, propiedades comerciales y otros activos valiosos. Sin embargo, en tiempo de crisis, incluso los más ricos pueden verse obligados a tomar decisiones drásticas. La venta de propiedades no solo se trata de obtener dinero en efectivo para cubrir la fianza, también es un movimiento estratégico que podría ayudar a Diddy a liquidar deudas y asegurarse de que tiene recursos suficientes para enfrentar el futuro. En el contexto de la prisión legal y la incertidumbre que enfrenta, la venta de bienes raíces podría parecer una opción viable para asegurar su bienestar financiero y emocional. Además de las implicaciones financieras, el proceso de vender propiedades podría contribuir a un estado emocional frágil. Para Diddy, cada una de sus propiedades no solo representa una inversión monetaria, sino también recuerdos y momentos significativos de su vida, donde posiblemente ha vivido momentos clave de su carrera y su vida personal. Puede ser devastadora. Esto puede llevar a un sentimiento de pérdida que, en conjunto con las circunstancias actuales, podría contribuir a un estado de depresión. La vida en prisión es difícil para cualquier persona, pero para alguien como Diddy que ha estado disfrutando de una vida de lujo, la privación puede ser aún más difícil de manejar. Si además se ve forzado a vender sus propiedades, el impacto psicológico puede ser abrumador. La combinación de estrés financiero y la realidad de perder su estilo de vida puede profundizar su angustia emocional. Frente a esta adversidad, es esencial que Diddy considere buscar apoyo emocional. En situaciones así, es común que los individuos experimenten ansiedad y depresión, y tener una red de apoyo es crucial para sobrellevar estos momentos difíciles. Si bien la vida en prisión limita las interacciones sociales, Diddy podría beneficiarse de mantener contacto con amigos y familiares a través de las llamadas y cartas. Es posible que Diddy deba buscar asesoría profesional sobre cómo lidiar con sus problemas emocionales. Muchos prisioneros recurren a la terapia como un medio de gestionar el estrés y el trauma, y Diddy no debería ser la excepción. Contar con un profesional que le ayude a procesar sus emociones podría ser un paso fundamental para su bienestar mental. Conclusión La situación actual de Shandity Combs es un recordatorio de cómo la vida puede cambiar drásticamente en un instante. Pasar de ser una estrella internacional a adaptarse a la vida en prisión, incluyendo un menú completamente diferente, es un desafío enorme. Si quieres seguir al tanto de esta y otras historias impactantes del mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Únete a nuestra comunidad y comparte este video con tus amigos para que sigamos creciendo juntos. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!